Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro especial COVID-19. Imágenes difíciles de olvidar. Fotos de camiones militares llevando ataúdes fuera de la ciudad. De médicos, enfermeros y cuidadores luchando por la vida de los pacientes en hospitales colapsados. El nuevo coronavirus golpeó especialmente al norte de Italia. Y Bérgamo fue el epicentro de la crisis. Quisimos saber cómo está su población ahora mismo, después de la primera tormenta. Hemos viajado a Bérgamo, una ciudad que sigue de luto. Nuestra primera parada es el casco antiguo que solía estar lleno de turistas. Nos encontramos allí con el trabajador social Pietro Bailo. Las cosas se han calmado, nos dice, no como al comienzo de la pandemia. Algunos se derrumbaron tras unos días. Lloraban como bebés por la presión. Y también porque visitábamos a personas que habían perdido a dos o tres familiares, uno detrás de otro. Durante el confinamiento, Bailo fundó con otros vecinos Super Bérgamo, una iniciativa para dar apoyo a personas que no se podían valer por sí mismas. Se les unieron 200 voluntarios. Llevaban comida y medicamentos a pacientes de COVID-19, algo de alivio en una ciudad que sufría. Todos conocemos a alguien en Bérgamo que ha fallecido de COVID-19. Este mural detrás de mí es un símbolo de esta crisis. Una enfermera con alas que sujeta a Italia en sus brazos. El artista italiano Franco Rivoli se lo ha dedicado al personal sanitario. Luego la imagen se hizo conocida en todo el mundo. En el cementerio de Bérgamo visitamos las tumbas de quienes murieron por el coronavirus. El padre Bergameli nos dice que el número de muertos era tan alto que tuvieron que llevarlos a otras ciudades para incinerarlos. En los peores momentos de la crisis había más de 130 ataúdes en su iglesia. Empecé a tener un poco de miedo. Después de una semana o diez días, comencé a preocuparme. Ya no se olía solo el aroma de los pinos o los abetos, sino otra cosa. Entonces dejé de oficiar misa aquí, solo y rodeado de ataúdes. En Bérgamo la tristeza generalizada no se debe solo a la pérdida de personas queridas. Muchos se preguntan por qué precisamente su región se vio tan afectada. Lombardía, una de las zonas más ricas de Italia. El abuelo de Stefano Fusco murió en una residencia geriátrica. Está recopilando las historias de otras víctimas del virus. Queremos saber la verdad, queremos saber si fue solo una fatalidad del destino o si hubo alguna posibilidad de frenar o incluso de evitar todo esto. No los médicos y sanitarios, sino alguien con poder en las instituciones. Stefano y otros críticos dicen que las zonas más afectadas por la pandemia deberían haberse aislado antes. En Bolivia la crisis sanitaria se suma a una política. Tras fuertes críticas de la oposición, la presidenta interina Yanine Áñez promulgó la ley que convoca a elecciones generales para el próximo 6 de septiembre. Sin embargo, para esa fecha se estima que el país podría llegar al pico de contagios de la epidemia del coronavirus. Bolivia se encuentra en un estado de inestabilidad visto por última vez hace 15 años, señaló el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez en una reciente columna que fue publicada por El Economist. Y hoy nos acompaña desde La Paz para analizar también la complicada situación política en la que se encuentra el país. Muy buenos días, señor Rodríguez. Muy buenos días, a sus órdenes. ¿Qué le parece el anuncio de Áñez de convocar a comicio justamente en esa fecha? Bueno, la convocatoria a elecciones era un destino fundamental para el país luego de la crisis que tuvimos en octubre y noviembre del año pasado. Hay que restituir el orden democrático y eso supone básicamente convocar a nuevas elecciones. En el entretanto surge la pandemia y abre una nueva crisis que también obliga al Estado, a sus instituciones, a los ciudadanos a ponerse de acuerdo en otros temas también estructurales. Es una combinación difícil y no parece ser el camino que el gobierno está siguiendo. ¿Cuál sería el camino que debería seguir el gobierno entonces? ¿Están las condiciones sanitarias para realizar elecciones en el país bajo estas circunstancias? Hay dos temas. Uno que tiene que ver con las condiciones del país para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud. Sin duda no tenemos ni teníamos las condiciones para hacerlo. Sin embargo, la población, las propias autoridades nacionales, subnacionales están poniendo sus mejores esfuerzos. Y la otra es la capacidad política de superar un momento muy difícil en el que un gobierno de transición debe ser un árbitro, debe ser una autoridad neutral que convoque al orden democrático institucional para replantearlo y reconfigurarlo. Lamentablemente, esta posibilidad se trunca cuando la presidenta Janine Áñez decide ella misma convertirse en candidata. De manera que hay una combinación poco afortunada de conducción y liderazgo político que nos lleva a una etapa preelectoral con muchas dificultades. El país ya se encontraba polarizado antes de llegar a la pandemia. ¿Cómo describiría usted ahora la situación? Has tocado un tema fundamental, la polarización. Cuando cae el gobierno de Evo Morales, parecería que el país se transforma en blanco y negro. Quienes sostienen que Morales tuvo un gobierno de 14 años ajeno al orden legal y se convirtió en una narcodictadura y otros quienes intentan recuperar ese espacio político. Esa no es tampoco una buena fórmula para enfrentar un país que debería tener un proceso político más plural, más participativo y no tan polarizado. Yo creo que las condiciones que nos dejan estas crisis deberían llevar a tener debates más abiertos y no tan concentrados en una obsesión anti-evista, anti-masista, sino más bien en una posibilidad de renovar el sistema político nacional. Usted asumió la presidencia interina de Bolivia el año 2005 y convocó a elecciones. Se lograron acuerdos que, según sus propias palabras, fueron posibles con renunciamientos de diversos actores por el bien mayor. ¿Cree o espera que algo así se vuelva a repetir en el país o son demasiado fuertes los intereses políticos de los distintos actores? Espero que haya mayor sensatez, mayor altura de miras para entender que Bolivia enfrenta una crisis que nunca la tuvo en el pasado. Y que no solamente tiene que ver con la recuperación del poder, del poder ejecutivo o los órganos de poder. Tiene que ver con ese bien mayor que es la subsistencia de la propia población, de la estabilidad de sus instituciones y sobre todo una economía, una pobreza todavía latente. En Bolivia somos un país con altísimos índices de pobreza y deficiencias que no pueden quedar rezagados por pretensiones políticas. ¿Cuáles serían los efectos de una postergación de estas elecciones por motivos sanitarios? La prolongación de un régimen que no nace de un proceso de sucesión legítimo, más bien es muy debatible la forma en la que la senadora Áñez se autoproclama presidenta. Una gestión opaca en términos de la gestión administrativa, sobre todo para encarar esta crisis sanitaria y una gestión que es no solamente transitoria, sino a la vez tiene una candidata que toma la ventaja de ser presidente y candidata al mismo tiempo. El ex presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, que nos acompañó hoy desde La Paz. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Benjamín. Un saludo para ti y a todos los que nos siguen. El vino de la costa de Portugal siempre fue algo exclusivo. No se vendía en supermercados y los viticultores apostaban por calidad y no cantidad. Los clientes acudían, probaban y compraban. Pero con la pandemia, tanto nativos como turistas dejaron de venir. Ahora los vinateros deben reflexionar sobre nuevas vías para que su vino llegue hasta sus clientes. Viniedos con vistas al Atlántico en Sintra, Portugal. Jorge Rosa Santos, enólogo, disfruta del paisaje tanto como los miles de turistas que visitaban el lugar anualmente. Desde inicios de marzo, el turismo se ha visto muy afectado, lo que también repercutió en una parte de su negocio. Tenemos una cancelación detrás de otra. Las perspectivas para el turismo vinícola son casi nulas para este año. Esto tendrá un claro efecto a mediano plazo. Tomará tiempo hasta que la gente se atreva de nuevo a viajar. La otra mitad del negocio, la producción de vino, no ha quedado a salvo, pues el coronavirus desdibujó muchos sectores comerciales. Jorge Rosa está preocupado por la cosecha del año próximo. No sabemos qué hacer. Habíamos ordenado equipo en el norte de Italia para el próximo ciclo, pero la producción está parada allá. Pedimos muchas cosas por valor de más de 200.000 euros, pero nadie nos garantiza que nos surtan el equipo para la próxima cosecha. El futuro es tan incierto como el presente. El enólogo y el propietario de la bodega buscan soluciones. Su mayor reto es surtir de vino a la clientela cuando las cadenas de suministro y distribución no funcionan adecuadamente. Sus botellas se vendían a hoteles y restaurantes. Esta situación ha obligado a las empresas a buscar alternativas. Imagino que mucha gente tendrá que replantearse su modelo de negocio y reflexionar sobre si su negocio es suficientemente vanguardista. Quizá recurrir a las ventas por Internet u otras vías de distribución. El mundo ha cambiado, sin duda. Necesitaremos nuevos modelos de negocio. La situación de crisis ha llevado a empresas como el Casal de Santa María a considerar que no solo basta con un buen producto. La creatividad y el ingenio serán los elementos fundamentales en el mundo pospandémico. Para terminar, un descubrimiento de Tanzania que sin el COVID-19 probablemente no habría ocurrido. Dos jóvenes de Dare Salam idearon esta máquina. Con ella puedes lavarte las manos higiénicamente sin tocar nada. El jabón y el agua son dispensados por un pedal que evita contactos con superficies de riesgo. La máquina consiste en materiales simples y cuesta el equivalente a 30 euros. El jabón y el Mineo